Un accidente de tránsito dejó como resultado daños materiales luego que un carro chocara contra una camioneta. Producto del fuerte impacto, el carro se fue de retroceso, quedando parado en un poste del tendido eléctrico. Viene de arriba para abajo. Yo estoy parado ahí con el taxi, aquí mandando un pasajero. Pero allá, él se tiró la roja y el señor de la otra camioneta queda en la esquina y le pegó. Y desde allá vino rebotando de retroceso. Casi me da el millón de bíceps para arriba, si no me da y se viene a estrellar ahí. Porque viene en estado de ebriedad. Y él viene, iba como a 80, 100 ahí. El conductor de la camioneta afirma que él se dirigía a una velocidad moderada. No, venía de norte a sur y con la verde preferencial y el señor ahí se pasó la roja. Venía a alta velocidad y se subía de arriba en el poste. ¿Usted venía a una velocidad moderada? Sí, normal. Venía cruzando. Yo vengo con la verde y él se pasó, o sea, se pasó el semáforo en rojo. Venía muy rápido. En cambio, el conductor del carro negaba su versión. Yo no mire nada, sino que mire fue solo al boom cuando se cruzó el mar. ¿Usted venía? No, yo venía al suave, yo caminando de morada. Ahí están las cámaras y todo, y pueden mirar todas las cámaras. ¿O será que fue un prudencia del otro conductor? Sí, porque él venía a todo dar. Yo no... Miren hasta dónde está el carro. Afortunadamente, no hubo pérdidas humanas que lamentar serán los agentes de tránsito quienes determinen el grado de responsabilidad de los involucrados. Con cámara de Francisco Espinosa, Tairis Guerrero, Acción 10.